amigos les voy a compartir el día de hoy una receta de unas tostadas de ceviche de ceviche de atún, atún aleta amarilla, este es el paquete que vienen cuatro medallones que lo venden en la Walmart y es muy sencillo de hacer, lo único que si hay que preparar con mucho tiempo es si quieres aquí yo me compro, es la cebolla morada hay que dejarla curtir con limón, con limón, pimienta, poquita sal de ajo, dejarle una media hora una media hora curtiendo, que es lo que más se tarda y luego drenarle todo el caldito cuando ya vamos a iniciar, entonces tenemos los medallones, ya más o menos los había medio partido, se hacen como pueden ver en cuadritos, no hay que dejar que se descongelen no hay que dejar que se descongelen totalmente, sino que queden ligeramente todavía congeladitos fríos para que los puedan cortar y no se les hagan así este medio, medio basuros no, entonces como pueden ver como pueden ver, hay que aderezarlo con este aceite de ajonjolí, este aceite de ajonjolí es el que le da a el sabor, el sabor y la textura, este también lo venden también lo venden en la Walmart, está muy sabroso, hay que ponérselo previamente a vertir el aguacate que se impregne un poquito, ya cuando está impregnado vamos a echar los aguacates que ya teníamos medio cortados y pueden ver, pueden ver vamos a echar, no tan lejos chico, para que se alcance que estamos echándole los aguacates vamos a hacerlo con 3 medallones, porque siempre se hace mucho y oí, que está haciendo, pues mucho calor pues que le parece un, un ceviche es importante que la cebolla sea la que dejen curtir no dejen curtir el, el atún, el atún no le echen limón porque lo hace que se genere muy amargo o que termine cociéndose entonces no queremos que se, que se cueza para que quede, para que quede este con el sabor que le agrega, que le agrega la janjolín ya una vez que hemos concluido esta parte le vamos a echar, ahora si las cebollas que si fueron curtidas el limón y que ya le drenamos el limón para que el sabor del, para que el sabor del limón no sea el que, el que se impregne con los, con este, con el atún porque luego genera que el atún agarra así como un sabor medio, medio amargo ácido ácido, ácido y la verdad es que no nos, no nos late mucho a ver, nunca acercala vamos a poner un poquito de luz y pueden ver ya está quedando le vamos a echar un poquito más de cebolla que teníamos aquí es una cebolla es una cebolla completa con tres con tres este medallones nos quedó por ahí uno uno a ver si después ahora entre semana nos lo nos lo echamos les recomiendo que sea el atún dolores no el tuni el tuni tiene un sabor así medio medio desabridito entonces medio amargo este es el bueno y para finalizar le vamos a echar ajón jolín este ajón jolín es un ajón jolín muy rico déjame ver dónde dejé la bolsita también lo venden en la walmart es ajón jolín acaramelado le pueden poner ajón jolín normal pero este hace rato que fui a comprar las cosas me gustó se me antojó vamos a echar este para que le dé un saborcito rico con la sal así como sweet and salty con la sal y lo y lo que le habíamos echado de este de limón y el ajón jolín este dulcecito va a agarrar un sabor todavía más más sabroso y ya nada más pues la acompañamos de las tostadas que no sé dónde quedaron pero ahí mi esposa las trajo pero lo que sí puedo decirles es que queda delicioso agarrá un sabor súper mega rico yo quiero, yo quiero, yo quiero y este es es este para acompañarlo mmm que rico ah esta no que no te gustaba para acompañarlo con una cervecita o para terminar acompañándolo con unas tostaditas muy, muy muy sabroso entonces como ven amigos esta es la receta es un atún de de es un ceviche de atún este con con aguacate y cebolla cortida y de aquí ya lo pueden poner directo en la tostada y les va a quedar delicioso es rápido todo lo venden en la en la walmart y como se pudieron apreciar salvo la media hora que hay que dejar curtiendo la cebolla todo lo demás es muy rápido espero les haya gustado la receta esta receta había quedado de compartirla desde la otra desde la otra ocasión desde la otra ocasión había quedado de compartirla y junto que con también con el otra receta que me habían pedido que era la receta del atún sellado con la conjoniesa después que hagamos aquí en la casa les hará un video también para que para que lo preparen ustedes gracias bye bye despídete Yumiko bye tengo yelis